A mediados de los 80's pues ya la crisis con la agrupación de Journey estaba a todo lo que daba. El cantante Steve Perry quería hacer un sonido mucho más comercial, enfocado hacia las baladas. El guitarrista Neil Chung quería pues seguir con el rock duro y pues un poquito más agresivo que los había caracterizado en sus primeras grabaciones. ¿Qué se hace en este caso cuando cada quien quiere salir por su lado? Pues se le dio la oportunidad a Steve Perry de lanzar su disco solista, el cual tuvo bastante éxito, principalmente con el sencillo titulado Oh Cherry. y pues definitivamente eso le dio las puertas para que Steve Perry dijera pues saben que yo puedo tener mi propia carrera como solista, no necesito la banda. ¡Gracias!